Un antiguo proverbio dice, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo comprenderé. Descubrir implica buscar activamente involucrarse o comprometerse con el propio aprendizaje. Implica el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan buscar soluciones a preguntas y asuntos concretos. Mucha gente asocia la ciencia con laboratorios, guardapolvos blancos y equipos complicados. Esa es una imagen equivocada o al menos incompleta. La ciencia es esencialmente una manera de pensar. Es una práctica humana encaminada de manera intencional a producir conocimiento nuevo. No es usar inteligentemente el conocimiento acumulado, sino crear el que no existe. A la ciencia esencialmente la ciencia con laboratoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.